El general de brigada, diplomado de Estado Mayor Enrique García Jaramillo, comandante de la 16ª Zona Militar, catalogó el desarme voluntario que se llevó a cabo en tres municipios del Estado como una campaña muy exitosa. Informó que el desarme realizado del 27 al 30 de julio en Celaya, a Paso del Grande y Salvatierra, fue en donde se recabaron más armas de los desarmes de todo el país. A detalle señaló que recibieron 23 armas largas y cortas, dos granadas, un mortero, un cargador y 1.160 cartuchos de diferentes calibres. García Jaramillo agregó que también se consideró la entrega de juguetes bélicos y señaló que este tipo de canje tiene como objetivo concientizar a los padres de familia que no deben educar a los menores con el tema de armas y violencia. Dijo que el comprarles juguetes bélicos a los menores es impulsar la violencia y normalizarla en los hogares. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara. ¡Gracias!